El pasado 28 de febrero, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, que ampliará la cobertura para los hijos de los cotizantes, pasando de los 12 hasta los 18 años de edad. La modificación va a entrar en vigor a partir del año 2020. Hoy en FOCUS exponemos un análisis sobre el impacto de esta reforma. De acuerdo a la normativa, los beneficios del Seguro Social en la rama de salud comprenden la cobertura de enfermedades y accidentes. Pueden recibir estos servicios los cotizantes activos y pensionados, así como sus dependientes, cónyuges e hijos. Datos oficiales del Seguro Social registraron 822.466 cotizantes activos en 2017, tan solo el 27.7% de la población económicamente activa del país. Inicialmente, los hijos de los cotizantes mantenían cobertura hasta los 5 años. Sin embargo, a partir del año 2004, se ampliaron los beneficios hasta los 12 años, tal y como se mantiene ahora. Cifras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social revelaron que entre junio de 2004 y diciembre de 2008, más de 300.000 nuevos menores se inscribieron al Instituto y el total de consultas en medicina general y pediátrica alcanzó más de 515.000. Según se pronunció el Seguro Social, este tipo de ampliaciones ha ocurrido en concordancia con el artículo 22 de la ley. Es decir, cuando un equipo técnico y directivo determina que la institución está en capacidad de brindar más cobertura, se elabora un proyecto de reglamento que luego evalúa y aprueba el Consejo de Ministros del órgano ejecutivo. No obstante, la reciente ampliación de la que hablamos, es decir, incrementar la cobertura hasta los 18 años, la decidió por decreto la Asamblea Legislativa, sin tomar en cuenta lo establecido en el número 22 de la normativa. De acuerdo con María Elena Rivera, de la Fundación Guillermo Manuel Hungo, funda Hungo, este hecho representa una contradicción entre los mismos artículos de la ley y plantea un conflicto en las atribuciones del Ejecutivo y Legislativo. Rivera agrega que desconoce qué estudio o evaluación técnica utilizaron los diputados para garantizar la estabilidad económica, fiscal y social de la nueva medida. Según estimaciones de Liz, en el 2014, la población de 12 a 18 años, que se considera sería beneficiaria, se calculó en 76 mil personas. Distribuidas así, un 40% está entre los 12 y 13 años, un 30% entre los 14 y 15, y un 30% entre los 16 y 17 años. La Organización Internacional del Trabajo, o IT, estimaba en 2016 que el costo de la inclusión de este grupo de población era de 2.9 millones de dólares en el primer año de implementación. Sin embargo, se prevé un incremento del presupuesto en los años posteriores. A partir del quinto año de implementación, el gasto global de Liz mantendría una tasa de crecimiento del 3.39%, es decir, 19.3 millones cada año. El presupuesto actual del Seguro Social es de 827.7 millones, por lo que para María Elena Rivera, este aumento de golpe es insostenible para las finanzas del Estado, al menos hasta que no se establezca un acuerdo fiscal que pueda ordenar la Administración Nacional. Con nuestra situación, opina, tenemos que tener en cuenta que necesitamos un acuerdo fiscal y eso va a topar cualquier política pública, explica. Rivera recuerda que la atención actual del Seguro Social ya cuenta con deficiencias, como el desabastecimiento de medicamentos, la prolongación de las citas con especialistas, los largos periodos que los pacientes deben esperar para someterse a exámenes, la falta de equipos en algunos hospitales y otras deficiencias en la infraestructura. Fundahungo sostiene que la ampliación de la cobertura es positiva desde la perspectiva de seguridad social y, de hecho, cumple con los estándares internacionales. Sin embargo, plantean dudas sobre cómo ELIS afrontará la reforma ante un aumento de costos y nuevas necesidades relacionadas a los cuadros epidemiológicos de la población adolescente.